bendiciones a todos espero que se encuentren bien y voy a dejarles un vídeo se llama esta casa de pablo rodríguez júnior deben ser empieza siendo mi mayor la mayor si mayor mi mayor si mayor con bajo en sol sostenido do menor fa sostenido menor y la mayor una vez más mi mayor la mayor si mayor mi mayor si con bajo en re o si con re sostenido o si no dejamos en si con si do menor fa sostenido menor y la mayor y ya utilizamos cuatro tiempos esta casa esta casa está llena de tu gloria gloria esta casa esta llena de tu gloria mi gloria cuando dice es 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 esta casa es un pasón en si esta casa está llena de tu gloria fa menor fa menor fa menor gloria esta casa esta llena de tu una vez más esta y esta esta y esta y otra camallas esta y esta y la me Fa menor sostenido Gloria Esta casa que soy Y si se aprenden Ustedes las Impresiones van a ser mucho más fácil Porque sería Esta casa Está llena de tu Gloria Esta casa Está llena de tu Gloria Esta casa Está llena de tu Gloria Esta casa que soy Yo Eso es todo lo que hace Espero que sea de bendición Que Dios los bendiga